De acuerdo con medios de espectáculos, Patti Chapoy se enteró que Atala Sarmiento visitó Televisa para revisar proyectos de trabajo por Cinti Eurías y Marta Figueroa. Fue Horacio Villalobos, en el programa Dispara Margot, Dispara, quien reveló cómo se enteraron de la visita de Atala. Me contaron que Cinti Eurías la vio y le llamó para decirle a Mate Figueroa, luego esta le llamó a Pedrito para pasarle la información, y Pedrito fue el que le comunicó todo a Patti Chapoy, eso es lo que a mí me contaron, dijo. Ayer, Atala Sarmiento confirmó su salida del programa ventaneando después de revelar que su relación con Chapoy era incómoda por los comentarios sobre su visita a Televisa. Lo que sí te puedo confirmar a ti y es algo que no le he dicho a nadie más, es que la señora Chapoy decidió que yo no puedo continuar en, ventaneando. La decisión la tomó ella a raíz de que no nos pusimos de acuerdo en la renovación del contrato, señaló la conductora.